Esta tarde el ex candidato César Acuña reapareció y expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Celebró su respaldo entre risas y bailes. Pedro Pablo Kuczynski recibió el apoyo de César Acuña y así olvidó el fuego cruzado de la primera vuelta. Intercambios, tú me has dicho algo y yo no recuerdo. PPK visitó al ex candidato en su departamento de San Isidro. Conversaron sobre posibles acuerdos en el parlamento frente a la mayoría de Fuerza Popular. Esta es una decisión política, es una decisión de la alianza que vamos a trabajar de la mano para que Pedro Pablo sea el presidente. La democracia siga en el Perú, se fortalezca y no vayamos al autoritarismo y las dictaduras. ¿Qué ha buscado en Fuerza Popular? La primera conversación. Yo soy el primero y único. Horas antes, Kuczynski recibió en su local partidario a la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, quien lo invitó a participar en un foro de propuestas en el sur del país, evento donde podría debatir con Keiko Fujimori. Y entiendo que han invitado a la candidata Fujimori también, yo ya he aceptado. Y sobre todo lo que más nos interesa y nos preocupa a todos, evitar que existan más muertos como resultado de los conflictos. Por la mañana, el candidato de Peruanos por el Cambio realizó un miting en Puente Piedra. El tío Pedro Pablo te va a cuidar. PPK reconoció que en su visita a los Estados Unidos no solo compartió experiencias con los peruanos en el exterior, sino que también dialogó con banqueros. Yo llegué y me reuní con gente, inversionistas, banqueros. Lamentablemente en el mundo tiene que haber banqueros, si no, no hay crédito. Ahí me aseguran, y yo conozco este negocio, que se puede levantar 3 a 5 mil millones para proyectos, o sea, para el agua, para el tren. También, por ejemplo, estuvo Schroeder, estuvieron los bancos españoles, estuvieron bancos americanos también. Al igual que el Congreso, Kuczynski se mostró en contra de la despenalización del aborto. Lo que tenemos que hacer es controlar a todos estos loquitos que hacen eso, ¿no? Y eso es un tema de educación y de seguridad ciudadana. Este fin de semana, PPK continuará sus actividades en Trujillo y Chimbote.